Con el objetivo de contrarrestar las minas antipersonales que persisten aún en los campos, el Batallón de Ingenieros Nº 12 Liborio Mejía de la 12ª Brigada del Ejército capacitó a cerca de 28 militares en detección y destrucción de explosivos y demoliciones. Con el objetivo de contrarrestar la amenaza de las minas antipersonales que persisten en los campos protegiendo a las tropas y a la población civil, el Batallón de Ingenieros Nº 12 General Liborio Mejía de la 12ª Brigada del Ejército capacitó a 28 militares en detección y destrucción de explosivos y demoliciones. El conocimiento que ellos adquieren son los principales, básicos en explosivos, los cuales nos van a servir para que cada una de las unidades realicen sus maniobras de la mejor manera posible y puedan cumplir a cabalidad toda su misión. El grupo de militares que fueron instruidos durante seis semanas en Derechos Humanos, Estudios No Técnicos, Primer Respondiente y Desminado Humanitario apoyarán a sus unidades en tareas de movilidad y contramovilidad. Asimismo, fortalecerán procesos estatales como el de restitución de tierras. Ellos ya tienen sus unidades pertenecientes, que son diferentes unidades de choque, de primera línea. Hay otras unidades que pertenecen aquí a la 2ª Brigada y hay otras que son de la 6ª División. Para después de mitad de año, se tiene previsto que la unidad dicte otros tres cursos EXTE, con el objetivo de apoyar a las tropas que adelantan operaciones de control territorial en los 16 municipios del Caquetá. Sí, se tenía previsto a partir del segundo semestre, a partir de julio, tres cursos más, los cuales también van a participar sus oficiales y soldados profesionales de las diferentes unidades de la 6ª División. De esta forma, los militares que tomaron el curso serán un apoyo fundamental en las áreas donde se atacan los fenómenos criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.